Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Hiper Metroid y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que bueno, el capítulo anterior fue un poco raro, porque estuve el 99.1% del capítulo perdido y no hicimos gran cosa sino que exploramos un poco Brinkstar, conseguimos las botas de salto alto si mal no recuerdo y ahora estamos aquí otra vez, así que bueno, sinceramente no se hacia donde tengo que ir, así que hoy va a ser un capítulo de exploración básicamente hasta descubrir el lugar hacia donde tenga que ir, un poco de backtracking a ver que conseguimos ahora que tenemos unos cuantos power ups extra, ahora que podemos saltar mucho más gracias a las botas de salto alto, así que bueno, vamos a ver que conseguimos por acá, muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido la serie, de verdad lo aprecio muchísimo, sé que todo el tiempo lo digo, yo soy un pesado, todo el tiempo lo digo en todos los capítulos, si escuchan algo por ahí es mi ninfa, que la tengo por acá y ya saben como se pone le gusta llamar la atención a ver, cuidado, cuidado, cuidado vale, con calma tengo que tratar de no perder mucha vida debido a que como ya saben no la puedo recuperar y luego me pasa lo que me pasó en el anterior capítulo así que vamos a tratar de tener cuidado tener mucho cuidado vale, creo que por aquí no toca ir de momento así que vamos a ver que por acá veamos no, yo creo que me estoy metiendo a un lugar donde me espera una muerte segura y un lugar al que no puedo del que no puedo devolverme por lo que estoy viendo y eso no me hace ninguna gracia ninguna gracia vale como yo me devuelvo ahora tenemos un problema tenemos un problema y que Samus no quiere rotar tampoco y eso no me gusta ah, demonios vente para acá es que quiero que rote para este lado y no rota Samus, rota pero rota demasiado hacia la izquierda y no me deja hacer el wild jump en donde quiero no, igualito creo que no puedo subir así que quizás no debía entrar acá ahora que lo estoy pensando un poco con más detenimiento vale, gracias y por qué sigues yendo para abajo pues porque ya no puedo devolverme y porque soy un poco suicida un poco de todo vale, gracias a ver, un momento creo que en el capítulo anterior me faltaban muchos misiles así que voy a voy a revisarlo un momentico vale, efectivamente me faltaban muchos misiles tenía 16 así que vamos a aprovechar menos mal que me acordé ahora sí menos mal que me acordé porque me lo pude haber dejado pasar y eso hubiese sido algo muy malo vale, vale, vale esas son como unas cajitas que me dan cosas vale, ¿qué tenemos por acá? oh, menos mal uff, menos mal que salimos de ese lugar dios mío, menos mal eh, veamos ahí hay un objeto y aquí a la izquierda hay otro objeto y aquí hay una puerta que lleva hacia maridia pero a la que seguramente no podré acceder de momento y no quiero misiles ya va, espera, espera, espera vale, vamos a ir primero por acá esa puerta me llama la atención vale, misiles y ahora tengo misiles así que vamos a aprovecharlos vamos a ver hacia dónde vamos buenas vale ah, ok yo tengo el rotosalto no, no lo tengo cierto, cierto, cierto ah, vale esto es complicado esto es muy complicado bueno, más que complicado es que no lo entiendo en absoluto ah, más o menos mmm, no lo entiendo vale, paso, paso paso, paso porque no no debe ser por aquí vale, que zona tan extraña vamos a ver dónde estoy vale, vamos a ver si podemos agarrar ese objeto que está ahí justamente recordemos que por acá también está el rayo el rayo de ondas que nos va a venir bien porque nos va a dar un extra de potencia y porque más adelante seguramente lo necesitemos gracias como ya tenemos el salto alto seguramente esta vez si lleguemos el salto alto y la... el rayo enganche que creo que me hacían falta el problema es que no recuerdo en qué zona exactamente estaba ese rayo de ondas vale, que tenemos por acá o sea, dónde están los super misiles que alguien me diga dónde están los super misiles porque no tengo la menor... oh, hola oye, ustedes no estaban aquí antes cómo están sí, ya sé, ya sé cómo se usa el wall jam lo que pasa es que nunca me sale bien a ver, ¿qué por acá hay? ¿qué por acá? un misil o algo así seguramente es muy probable quieto vale, misil bueno gracias la música se oye como entrecortada pero no es el... no es el emulador ni nada es el... el... así como se programó o eso parece vale, unos misiles wow, gran cosa eh... momento según ese mapa puedo pasar directamente para la izquierda así que vamos a volver a subir momento, momento momento no te hagas morfefera, gracias estuve un rato peleándome con el computador porque... el Windows 10 se actualizó y me echó a perder el... el driver del... del mando entonces tuve que volver a instalarlo y era un poco pesado un poquito pesado buenas eh... vale vamos por acá vale, salimos justamente el lado que quiero fuera chupa ya uff el salto alto es... muy fuerte aquí o son ideas mías no sé pero me da la sensación de que salta como demasiado no sé, a lo mejor es sensación mía nada más pero bueno vamos a pillar el... el wave beam ahí está, perfecto perfecto ven acá gracias vale eh... que más, que más, que más vamos a ir por esa... por esa parte ahí de la derecha de la izquierda, perdón que no hemos explorado dejen el fastidio pesado rota, 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 rota eso tomate vale, ahora sí no me dio nada muy bien, maravilloso qué bonito gracias por cierto eh... muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el... el mini review de Metroid Samurai Returns al final sí pude traerlo esta misma semana que pasó, la anterior y de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo siempre tiene mucho más apoyo el... esos mini review aunque sí es cierto que me gustaría que tuviese más apoyo porque... eh... cuestan cuestan hacerlo porque tiene mucho más trabajo tener que escribir el guión, buscar el... todo el apartado visual, todo ese tipo de cosas pero... estoy muy contento con que haya tenido una aceptación bastante... alta... para lo que son mis videos vale, y como yo paso por acá es mi pregunta es mi pregunta necesito... el... roto salto no... olvídenlo, no necesito el roto salto o quizás sí, quizás sí, no sé ya veremos pero... de momento creo que... no... creo que por acá no puedo agarrar ese ítem pero me gustaría saber... oh, misil ah... tampoco es la gran cosa vale, vale no es la gran cosa, no es la gran cosa vale, entonces vamos a ir a... ¿será Norfair? quizás quizás porque no sé hacia dónde tengo que ir oye, ¿por qué tengo...? ah, cierto, cierto, agarré un tanque de misiles cierto, 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 cierto a ver, a ver, a ver un momento entonces se quedó bugueado ja vale, tengo toda la vida menos mal voy un poco más tranquilo malditos misiles espero no haber agarrado ningún misil en el... en todo este recorrido espero yo estoy un poco lento así que... si me trabo mucho lo siento no sé hablar vale, aquí uno... una puerta ya está vamos a guardar ya que tenemos aquí un safe al lado pam 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 este va a ser una serie lenta por lo que estoy viendo por el hecho de que me estoy perdiendo demasiado no sé hacia dónde tengo que ir capítulo 4 y seguimos perdidos me gustaría poder ver otros mapas pero no puedo eso es lo malo de Super Metroid que el mapa... lo que es el mapa no está muy pulido todavía pero bueno, vamos a ir por acá vamos a ir a Norfair a ver si conseguimos algo interesante con un poco de suerte de verdad que no sé dónde puede estar el... los mis super misiles en teoría están en... Brinkstar pero como esto está todo cambiado qué pasa vale oh, esto está abierto vale, no, no está abierto ah, no, sí está abierto sí está abierto, vale, vale ya lo deshabilitamos vale, vale, ahí había una una de esas puertas extrañas de nivel 5 decía ahí vale, estamos en Brinkstar y estamos en una zona bastante caliente pero aún así no nos hace daño lo cual es interesante a ver, veamos veamos veamos, veamos con calma veamos el mapa vale, hay un ítem cerca hay varios ítems cerca vamos a ir para la derecha o bueno, vamos a ir primero para la izquierda que hay uno mucho más cerca si es que se nos permite ir por supuesto esperemos que sí vale, ¿qué es esto? un tipo de estatua muy bien maravilloso qué bonito vale, está cerrado muy bien, maravilloso excelente fantástico vamos por acá entonces pam ok esto sube y baja ay, no llego no llego, no llego, no llego, no llego no llego, no llego, no llego calma, calma, calma no, no, sí que tengo que llegar vale, ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está, no, no el juego me está pareciendo más complicado de lo que esperaba sinceramente ah, 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 ah vale, 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 vale vale, vale, vale ok, 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 muy bien vale, entonces no podemos ir a Norfail todavía mmm, vale bueno, pues nada, entonces la cosa tiene que estar en Brinkstar sí o sí, porque necesitamos el el Baria Sud y por aquí no hay nada, me imagino vale, efectivamente no hay nada pues nada, vámonos de aquí por lo menos ya tenemos una pista y es que necesitamos ir a Juro a Brinkstar y seguir explorándola a ver qué conseguimos porque por acá no es definitivamente vámonos que rápido Dios necesitamos sí o sí el Baria Sud el traje climático porque si no, no hay por dónde agarrar vale, aquí por acá, por cierto ahora que lo estoy viendo lo tenemos acá eh, 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 eh eh, eh, eh vale no sé cuántos agarré así que me quedo en 18 que tenemos por acá vale, una zona de farmeo más misiles esto es zona no explorada creo perdón, zona no mapeada, perdón vale aquí tenemos una puerta que tenemos por acá vale vale se cerró eso no me gusta gracias ¿qué tenemos acá? ¿qué es eso? ah, en los rayos X oh what the fuck ok vale, eso es un camino oh, oh hola buenas no me esperaba no me esperaba para nada conseguir rayos X acá si soy sincero para nada pero oye está bien supongo es un power up que me gusta porque es muy útil es el equivalente en Samus Returns al al escáner de pulso aunque el escáner de pulso en mi en mi humilde opinión está mucho más roto y no me gusta tanto utilizarlo vale ¿dónde diablos estoy? vale por acá ah no me des misiles pesado a ver momento ¿qué botón es que me quito todo de golpe? ah, vale perfecto vale ok muy bien vale por acá perfecto ya está vale y como yo salgo de acá es mi pregunta ajá, por acá por aquí vámonos bien gracias vidita nunca viene mal cuidado con caernos ey, ey, ey ey oh oh, vale, 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 vale vale, por acá ahora por acá por acá veamos vale estamos cerca ya está vámonos ah, todavía hay más pero bueno ok, es muy original y todo pero un poco pesado vale, por acá me puedo caer mucho cuidado ahí mucho cuidado ahí una trampa una pequeña trampa y ahora ok vale me meto por acá y ahora más o menos explíquenme porque porque no lo entiendo vale vale con mucho algo para salir de esta porquería en serio por favor como salgo yo de esta porquería ahora está abierta que diablos ay, yo no entiendo nada vámonos por lo menos conseguimos algo interesante en este capítulo un momento que me salió una notificación del windows está muy pesado el windows últimamente un momento vale ya está estás pesadito últimamente windows dios mío y lo que tardó esa actualización fue horrible fue como no sé hora y media actualizando fue una cosa increíble vale, ¿qué tenemos acá? oh va Brinkstar oh que bien vale, vale, vale muy bien, muy bien perfecto vale, pero ahí hay un ítem que me llama la atención vamos a buscarlo 18 minutos y seguimos perdidos muy bien, muy bien vamos a hacer el capítulo un poco más largo por donde es vale, por abajo un poquito más largo porque de verdad que esto es no estar haciendo absolutamente nada me molesta al momento vale, ya está me molesta y mucho porque, oye quiero progreso en lo que es la la historia vale, matamos a todos ahora sí perfecto que temazo que temazo por arriba a ver, quieto tú ah dejen el fastidio con los misiles dios mío no quiero misiles ya tengo muchos ah, vamos bueno, pues nada bueno, pues nada si quieres bajar, bajamos pues bajamos, ya está vale vale por donde es oh, demonios que no es por acá diablos, 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 diablos diablos, diablos, diablos diablos, diablos, diablos vale, vamos rápido rápido, rápido pese a todo no ha sido un capítulo totalmente inútil ya que conseguimos dos power-ups interesantes así que no me voy tan molesto disculpen si estaba un poco callado pero es que no sé, hoy ando un poco distraído a ver, veamos es por acá, ¿no? vale, es justamente en esta habitación arriba vale, vale, vale no pasa nada no pasa nada ah, ya sé cuál es o sea, no sé cuál cuál power-up es ni siquiera sé si es una expansión ni nada pero sí sé, sí sé dónde dónde es porque ya yo había venido acá en el primer capítulo si mal no recuerdo creo que fue en el primer capítulo a ver ah, cuidado cuidado, cuidado, cuidado no hay apuro con calmita con calmita con cuidado, vale perfecto me viene muy bien el salto alto, de verdad porque es muy fuerte vale, ¿qué pasó ahí? ok ok no te caigas no te caigas tanto lo que pasa es que no sé con exactitud dónde es no vale no te caigas vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vamos progresando vamos progresando si es un misil o una estupidez de esas paso vale, ¿y cómo yo llego hasta allá? what the fuck a ver, un momento vamos a usar el pequeño truco el pequeño truco me vendría muy bien un aracnoesfera de verdad justamente después de me acuerdo de todo eso justamente después de hacer el review de Sam's Returns aracnoesfera que buen power up de verdad muy bueno vale, vale, estamos subiendo estamos subiendo pero nos vamos a quedar ahí atorados pero ¿cómo yo llego hasta ahí? es mi pregunta ¿cómo? ah vale no pasa nada, no pasa nada vamos a volver a subir porque me quedé picado me llama mucho la atención eso ¿qué será? vale, al finalizar el capítulo vamos a estar en Brinkstar lo prometo lo prometo, lo prometo no te caigas, no te caigas no, no, vale vale, bien ¿cómo yo paso para allá? es mi pregunta quizás hay algo invisible no, no hay nada invisible no, no hay nada invisible mmm no sé, aquí hay cosas raras aquí está pasando algo muy raro no, no, no no llego no, no, no aquí tiene que... aquí tengo que necesitar algo el salto espacial seguramente seguramente y para eso falta mucho todavía o al menos eso creo así que bueno, vamos a ir a Brinkstar vamos a ir a Brinkstar y terminamos el capítulo ahí como a los veinticinco minutos más o menos más omenito pam 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 para pam 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 vale, por acá por acá, eso es creo que era por acá y ahora recto para acá vamos perfecto cuidado, cuidado no, vamos, vamos eso es creo que es un poco más arriba no te caigas hasta abajo por favor por favor por favor está bueno ya vale creo que era por acá y si no era por acá pues acabo de cometer un fail pues no, no era por acá era más abajo muy bien muy bien, maravilloso me encanta, me encanta a mi me encanta cuando me equivoco es increíble, es increíble algo maravilloso algo maravilloso vale, por acá es la cosa tengo diecisiete misiles cuando termine los los restablezco vale, ahora sí ya está no mate nada, gracias a dios vamos, 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 vamos eso es vale vale, vamos por acá vale, vamos por acá vámonos Brinkstar, Brinkstar, Brinkstar qué voy a hacer yo contigo Brinkstar vale, dónde está el punto de guardado más cercano uff, está un poquito lejos un poquito lejos no sé no sé parece vale, pero hay muchas zonas sin explorar todavía mmm ahí debería estar Kraid debería por dónde vamos primero por dónde vamos primero vamos por la derecha vamos por la derecha y aprovechamos y guardamos por ahí tururú 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 qué temazo, dios mío qué temazo qué temazo de verdad, Kenji Yamamoto es un genio un genio eso es vale, creo que es acá efectivamente, es acá vale, vamos por acá porque no tengo esa zona explorada todavía ese pequeño cuadro ahí no sé, sinceramente vale cuidado con este perfecto misiles, no quiero misiles vale por acá y por acá, vale parece que nunca he ido por acá, parece da la sensación no sé uy, cuidado vale, vamos por acá espero que no necesite super misil espero vale, no necesito super misil perfecto vamos por acá entonces buenas eh, qué es eso a ver, un momento vale, vale, vale por acá no te caigas tanto vale, pero ya he ido por acá ¿cuándo yo he ido por acá? ¿cuándo? Ah, 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 ah Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya me acordé, ya me acordé Ya me acordé Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos a tratar de llegar a ese safe Point Salta, eso es, perfecto Vale, vamos por acá Llevamos 27, tengo que ya ir cortando Vale, y por ahí hay una puerta a la que no he entrado También ¿Y por qué no he entrado a esa puerta? Es mi pregunta A ver Perfecto Quizás por acá No sé, ahora como tengo el Los rayos X Puedo explorar un poco mejor Aquí hay un camino para allá Vale, eso ya me lo sabía No, no se abre Vale Vale, 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 vale Bueno, seguimos por acá entonces Con mucho cuidado Ah Odio el agua Es asquerosa Vámonos Ahora los mato súper rápido Tengo mucho más poder Se nota Se nota muchísimo de hecho Ah, por fin Este tema Que tanto me encanta Es un temazo Un temazo Vale, la pregunta es ¿Ahora cómo yo subo hasta allá? ¿Cómo yo subo hasta allá, señor? Pregunto Sin el rayo Sin el rayo de hielo No Está muy complicado Vamos No Está muy complicado Muy complicado Y pierdo mucha vida Dios Qué temazo Qué temazo A ver, a ver Tiene que poder subirse Se tiene que poder No sé No sé, no sé, no sé Se tiene que poder Vamos Ah El problema es ahí Vamos 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 Ah No llego Ay, no llego A ver, estoy perdiendo Demasiada vida La idea tampoco es Matarme acá Así que Con cuidado No, no puedo pasar Vale A ver, entonces ¿Cuál es el camino? Demasiado largo Demasiado largo Y ya se me está pasando el tiempo Demasiado Vamos rápido Por favor ¿Por dónde es ahora? Dios Qué mapa tan horrible Demasiado Grande Muérete tú Deja el fastidio Vamos 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 Eso es No Perfecto Vale Vámonos Vale Bajamos 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 Con cuidado Perfecto Por acá Otra vez Otra vez Esta zona A ver Vamos a tratar De hacerlo Bien De hacerlo Bien Por favor Vale Bien Vamos Bien Vale Vale Creo que aquí Así si llego Creo Si agarro el suficiente impulso Ahí está Perfecto Bien No perdimos mucho tiempo Vale Por acá Por acá Eso es Vale Entonces esta zona No me sirve de absolutamente nada Necesito el rayo de hielo Me urge el rayo de hielo Vale ¿Qué por acá? Ah Es solo para volver Vale ¿O no? ¿O no? Pues no Solo para volver Vale A ver ¿Y ahora? Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos por buen camino Ahora sí Es por acá arriba Ay cuidado 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 Esta zona ya la exploramos En el anterior capítulo Ahora por acá Efectivamente Pan 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 Ey 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 Calma 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 ¿Vale? No Ah Estoy perdiendo mucha vida Tengo muy poca vida Necesito recuperar vida Vale Otra vez este temazo Que me encanta Una pregunta ¿No me puedo montar ahí? No No puedo Vale 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 Tenía que intentarlo Lo siento Casi Bueno no pasa nada No pasa nada Lo hacemos a la antigua Vale Vale Vamos 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 No Uf Complicado No me acuerdo ni como lo hice la primera vez Creo que fue por suerte Yepa Vale Dios Que temazo De verdad Increíble Increíble Me encanta Ah 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 Vale Ah Monios Vamos Muérete Muérete Gracias ¿Cómo ¿Cómo escapó aquí de esta situación? Vale Ah Demonios Pégame Pégame más 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 Vale Creo que es suficiente 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 Bien Perfecto Misiles No Ay Por favor No me de solo misiles No me de solo misiles Vale Ya vi porque no pude Atravesar eso Vale Necesito Si o si El salto espacial Necesito muchas cosas Y no consigo casi nada Esto es un problema De verdad Y me estoy muriendo Vale Gracias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Vale Lo maté No 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 Me pegues Perfecto Bueno Y tenemos un poquito más de vida ¿Dónde estás? Vale Perfecto Bien 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 Pues nada ¿Qué hago? Ni idea A ver Un momento Para llegar al safe Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No Pero 34 minutos Odio 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 que los capítulos Me queden tan largos De verdad Es horrible Vale Oh Vamos Y entonces Samus Vale Ya está Pesado Uf Menos mal Menos mal Cuidado Pesado A ver ¿Dónde está? Vale Está aquí al lado Vamos a guardar Entonces Otro capítulo Pérdida de tiempo Lo siento Oye Se me había olvidado Que era por acá Donde peleé con ese boss Se me había olvidado Por completo Cuidado Ahora les hago daño Sin Sin necesidad De cargar el rayo Que bien Y no hay nada Solo por pura curiosidad Ah Demonios Ah Cuidado Perfecto Ay Solo me da misiles Que asqueroso eres Eres un ser Repugnante Ahí está el safe Ahí está el safe Vale Bueno pues nada Vamos a guardar Otro capítulo Un poco perdido Un poco desastre Pero bueno Conseguimos otros dos power ups Poco a poco Nos vamos armando Y nada más En el siguiente capítulo A ver si Por fin conseguimos Donde hay que ir Así que muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí No olvides dejar un buen like Si el video te ha gustado Y nos vemos en la siguiente Con más Chao Chau 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 Gracias por ver el video.